La verdad es que está muy muy bien, yo no había estado nunca, mi tía ha estudiado aquí y fue la que me ha motivado a venir aquí. La verdad es que la sensación es muy buena porque yo vengo de la universidad pública, la de la UMH, estudié ingeniería mecánica y la diferencia es increíble porque no te están leyendo una diapositiva, no te están leyendo una cosa fija y el profesor te transmite, te explica, además te pone casos verídicos porque son profesionales al fin y al cabo, entonces es la diferencia total de un docente a un especialista, a un profesional que te transmite realmente el conocimiento, no te está dando teorías sino que te está impartiendo su práctica. Hay personas de todo tipo de sector, tengo un compañero que estudió turismo, otra chica magisterio, yo ingeniería, o sea que es un perfil muy diverso, al final todos vamos un poco a lo mismo, al tema de negocio, el tema de emprendimiento, hay mucho y la verdad es que es curioso, muy bien, muy satisfecho. Quiero llevar una empresa, una pyme a una gran empresa y espero que me ayude. En todo caso había información sobre todo, hemos estado atendidos en todo momento tanto antes de empezar el máster como en los primeros días y bueno las clases son muy dinámicas.